Hola, esto es Monólogo Interior y yo soy Berta Lómergosa, profesora narradora y correctora de estilo y hoy quiero hablaros de uno de los focas más importantes de hoy en la literatura española que es Gabriel Ferrater. Gabriel Ferrater, es como él quería llamarse, ya se llama Gabriel Ferrater, nació en Reus en 1922 y bueno, nació en la familia bien, no fue un gran estudiante, estudió matemáticas también, por lo que sí que era un grandísimo doctor, un hombre muy inteligente, es lo que podríamos llamar un poeta maldito. Tuvo tres amores, una de la que, os voy a leer una carta que le envió, una preciosa carta de amor, Jim, con la que se casó también, una revista americana, y Marta, que es con quien pasó los últimos momentos. ¿Por qué es tan importante Gabriel Ferrater? Primero, por su personalidad, era un hombre, bueno, una personalidad muy llamativa, un rebelde, aparte de que fue alcohólico, lo que vivimos siempre, maldito, alcohólico, nacido de Burdelers en su juventud, era amigo de Jaime Gildediezma, de Castellet, de José María Valverde, de Carlos Barral, era de lo más de la intelectualidad española de aquella posguerra, en la que su padre, que era republicano, perdió todo. Bueno, quizá, en este libro que os he enseñado, está en su biografía también, quizá que es súper interesante, el de María Ángeles Cabrén, porque su padre se suicidó. Como ya al volver, después de volver de Francia, que habían estado allí, no tenía éxito con los negocios, ya tenía el vino, pues lo que hizo fue hacerse un seguro de vida, al año de haberlo firmado, en el que se aseguró de que, no te pudieran cobrarlo la familia, a pesar de ser un suicidio, pues se suicidó. Yo creo que esto marcó la vida de Gabriel, de Viel, como le llamaban, y marcó su posterior suicidio. Él decía, desde años antes, que no iba a volver a viejo, y a los 50 años se suicidó. Quizá quería verlo precisamente ahora, ¿no? Porque ha sido mi cumpleaños, como algunos de vosotros sabéis. Pero la verdad es que este tipo de persona, de personaje literario, que es muy interesante. Aparte de haber sido un hombre cultísimo, fue lector para Susbarrán. Hay que tener en cuenta que en aquella época comenzaba la agencia literaria Carmen Balcels, que ha sido tan importante en la literatura española, y para la que, bueno, que tuvo su importancia, Carlos Barral, el trabajo, entonces allí como lector, fue traductor, también fue crítico de arte. Un hombre en el que cabían muchísimas cosas, muy, muy inteligente, y que al final se dedicó a la lingüística. Entonces estuvo a empezar a escribir una gramática catalana. Se escribe tanto en castellano como en catalán. Y eso, quería que se acercaais a su obra, porque es absolutamente fantástica. Era una persona muy devota de la literatura y de la poesía medieval. Y leía todo lo que pasaba por sus manos. Entonces yo quería leeros hoy, precisamente, para que, no sé, para que le conocéis un poco mejor, una carta que escribió como dejó a Elena, en septiembre de 1961. Querida, tu carta se me ha subido un poco a la cabeza, como un alcohol. Iba a decirte que me ha llenado de alegría, pero no es eso. Y ahora, precisamente, sigo sin tener ningunas ganas de reír. Probablemente es que me ha dado esperanza, algo muy absurdo. En Barcelona encontrarás una carta que te escribí cuando me marché, donde te sugería que vinieras un día a cada fe. La verdad es que la escribí por aquello de no dejar nada sin intentar, pero desanimado, con el tido convencimiento de que yo no te vería más. Ahora tu carta parece apuntar un poquito de posibilidad distinta. No, no te odio, ni te menosprecio. Aunque, para ser honesto, objetivamente considero que la carta que me escribiste el 27 de agosto era una pequeña mala acción. Pero como no tengo nada para el escrito de reivindicación de justicia, no es precisamente esto lo que me da dolor de cabeza. Por otro lado, comprendo que lo hiciste sin darte cuenta, y que ahora te debes preguntar de qué te hablo. Estas cosas se hacen siempre por un fallo de la imaginación. Claro está que la falta de imaginación hace a los demás y siempre ganas de no tenerlo. En fin, no vale la pena hacerse mala sangre. Todo esto es aún pasada. En cuanto a mi estado de ánimo, ¿qué quieres que te diga? Está hecho sobre todo de perplejidad. Es decir, una cosa como muerta y sin respuesta. Pocas veces se debe de haber dado el caso que en una pareja pase algo. Se rompa, habría dicho antes de recibir tu carta. Ahora ni siquiera sé si puedo decirlo. Y que uno de los dos sepa tan poco qué ha pasado como por qué. Es como darme cabezazos contra la pared. Los primeros ocho días, de miércoles a miércoles, fueron horribles. Aprendí cómo se puede sufrir. Al octavo día es cuando escribí a quita. Pero como no había dormido, se puede decir ni nada, al noveno día el cuerpo se impuso y dormí 16 horas. Y después tuve dos o tres días animados y tranquilos y pensaba que todo había acabado. Después he recaído, pero con menos granidad. Lo jodido son las noches. No tenía ninguna experiencia en no poder dormir. Llevo 24 días y estoy agotada. La pobre Marilyn lo debía pasar realmente mal. Los soporíferos, tomándolos cada noche, solo hacen efecto cada cuatro o cinco noches. Todo esto son puñetas. Ni siquiera es el piqui. Solo puñetas. Pero ¿de qué quieres que te hable? Lo jodido es esto, que no sé nada y no puedo pensar en nada. Tu postal del otro día y la carta de hoy parecen apuntar que ni tan solo puedo pensar que al menos tú eres feliz y estás contenta. Si a ti te hicieran pasar lo mismo que a mí, sería demasiado sarcasmo. Ya te debes imaginar que tanto como he podido, he puesto en marcha la razón contra ti y me he dicho de ti todas las maldades que he sabido inventar. Pero no me ha servido de nada. La verdad es que ya no sé si te quiero o no, pero esto no marca ninguna diferencia. He descubierto que hay algo fundamental. Quiero decir, que cuenta más para el régimen de la vida y es que solo contigo podría hablar de algo vivo. Dicho de manera sentimental, que solo contigo podría creerme que soy buena persona. Para los demás, soy una mala bestia total. Si ahora hiciera el amor con otra chica, sería como hacerlo como un perro. En resumidas cuentas, que la cosa que me ha quedado más afectada es el respeto a mí mismo. No es que me tuviera demasiado, ya lo sabes, pero ahora realmente no me encuentro por ninguna parte. Aquellos días en que te he dicho que me creía que todo estaba listo, me decía que sin embargo la desesperación es una especie de fuerza. No teniendo nada que defender, era invulnerable y me lo podía permitir todo. Lo curioso es que lo único que he hecho todo este tiempo es trabajar, pero es que es lo único que me distrae. Me da pánico quedarme solo y pensar, y con toda la gente que veo, incluidos los libros, me daría de hostia. Tener que salir a comer y tratar con gente es para mí intermento. Bueno, todo esto era hasta hace un par de días. Y desde ayer empiezo, empiezo un poco, a notar que esto de estar aquí, bien el martes, y estar bien aislado y hacer un poco de ejercicio físico, me sienta bien y los nervios se me ponen a tono. Ya veremos cómo acaba. Yo, 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 solo hablo de mí. Pero ya entiendas que precisamente lo que no me atrevo a hacer es intentar hablar de ti. Sé tampoco por dónde vas. Tengo muchas ganas de volver a verte. Carita de septiembre, ahora estamos en septiembre y es el mes donde tenés y tú a siempre. Si pudieras venir un día, si no, y si no te da demasiado asco que nos encontremos en Barcelona, llámame y yo, escríbeme enseguida. Envíame un telegrama, envíame un sobre vacío. Solo si me llega algo tuyo, tengo la sensación de estar. Bueno, espero que os haya gustado esta carta, a mí me parece maravillosa. No suelo hablar de poetas, es verdad, mi especialidad es la narrativa. Pero hay una serie de poetas españoles que admiro muchísimo. El primero de ellos es Francisco Brines. Se ha adelantado el premio, no sé si el princesa de Asturias o el princesa de Asturias hace poco. Era con 80 años, una vergüenza. Porque estos premios como el Oscar de Paul Newman, que ya casi se están muriendo, o sea, no, hay que dar las cosas. Hay que dar los premios cuando realmente se merecen. Francisco Brines para mí ha sido muy importante porque era amigo de mi director de testes, de la dibujante. Y he leído bastante a Brines en el pasado. Recuerdo leer Las brasas cuando murió mi padre y llorar. Bueno, también su poesía amorótica es fantástica, ¿no? Que me recuerda a Cavafis, otro de mis grandes, bueno, mi ator favorito, probablemente mi ator favorito, ¿no? Pero decía dentro de los españoles, pues Luis Ternuda, por supuesto. Y, bueno, Pedro Sabinas, me gusta Romancero, me gusta Garcilaso, me gusta Quevedo. Bueno, me gustan muchas cosas, pero últimamente no estoy leyendo poesía, sobre todo, bueno, también me gusta mucho Magmátoma, que no menciono a muchas mujeres. Y, nada, solo quería que os acercárais a Gabriel Ferraper. No, no, un sueño más. Así, no me lo moré. Que, no sé, que sabe llegar muy dentro. Y espero que os guste. Y, nada, nos vemos en otro momento. Espero que me sigáis en las redes, que os suscribáis al canal en YouTube o me sigáis en mi página web www.verterargalomiragosa.com Un abrazo y hasta pronto.